Una misteriosa, el programa de Curiositas TV de Misterio cada viernes, un programa que podéis ver todas las pruebas, tanto las pruebas radioeléctricas como esas pruebas que os helarán el alma, nuestras pruebas termográficas y las evidencias que salgan de ellas. Y también una prueba que el alma gustativa de la historia del misterio os helará por dentro con nuestra evidencia psicofónica, esas medidores de presencia o también ese hilamento sensorial, como también nuestra mesa de diálogo y por supuesto nuestro equipo técnico que nos acompaña en cada noche en la luna misteriosa, un programa de Curiositas TV, idea original de David Flor.